Campeonato de Bolívar, esta consagración y un poquito el balance del partido, ¿cómo lo vio? Bueno, la verdad que me gustó el partido, fue mejor de lo que esperaba, por la seguidilla. Claro, 48 horas antes habían jugado el primero. Claro, imaginé que iba a ser un partido... Pero fue menos intenso que el primero, ¿no? Sí, fue menos intenso, pero sobre todo el segundo tiempo. Pero el primer tiempo fue... Creo que jugaron más del 50%, ¿no? ¿De las llegadas? En tiempo efectivo, y se jugaron más. El primer tiempo sí. El segundo lo hizo menos. Y mucho menos luego de lo que pasó, y mejor no hablar, ¿no? De la periodista que hubo. Pero bien, bien, bien. La verdad que... Fue un partido que acompañó al clima que había, el clima que generó los hinchas, que fueron a ver si su equipo salía campeón, sobre todo Bolívar, ¿no? A Bolívar, que fue, creo, superior el primer tiempo, ligeramente, si ustedes quieren superior, porque no generó muchas situaciones claras, pero que al no convertir el gol, mantenía todavía la expectativa de que Vilstermann podía lograr. Claro, Bolívar controlaba, pero Vilstermann llegaba mejor. Exacto, exacto. Y eso te daba la sensación de que Vilstermann en cualquier momento con una pelota parada, con un remate desde afuera, con una genialidad del Papu Velázquez, con una genialidad de Amaral, podía ponerse en el partido. Tuvo la chance de hacerlo después del segundo tiempo con Papu Velázquez, una muy buena tapada de Lampe en esa jugada, y después, claro, el gol lo termina matando el partido, digamos, ¿no? De cierta manera, ya no había chance. Cabezazo también de Nahuel Pan, que tuvo que esforzarse el Ampe. Correcto, sí, en el primer tiempo. Lampe tuvo que esforzarse más que Pipo ayer. Sacó tres, dos de Papu y la de Nahuel Pan, que fue la gran tapada de Lampe para sostener el cero. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿cómo lo viste a los arqueros? Bien, yo creo que Lampe haciéndolo justo y lo necesario. Arquero de equipo grande, ¿no? Sí, bueno, los dos en realidad, ¿no? Pipo también bien, de acuerdo a sus antecedentes, ambos, ¿no? Sostuvo Lampe, sí, es verdad. Me parece que Bolívar superior en los 180 minutos o 190, lo que haya durado los dos partidos. Superior, de punta a canto, sin discusión. Wilterman intentando, es verdad. Hay que reconocerle a Wilterman el esfuerzo y la vergüenza deportiva para disputar esta final, sabiéndose inferior, ¿no? No lo digo yo, sino su entrenador y el entorno de Wilterman también lo dicen. Así que me parece, Bolívar, un justo ganador.